Y hoy, que hoy me doy Cuéntale, que el tiempo va más rápido que el show Y que no hay luz, que haga que El secundero no baile en el reloj Me doy cuenta de, no quiero crecer Quiero vivir sin llegar a ser mayor Dime por qué no puedo volver Para vivir esos momentos de ilusión De compartir la vida que me tocó a todos Vivir sin saber por qué tú estabas ahí Solo tenías que aprender a sobrevivir En un mundo cruel, nadie da por ti Oh yeah Te has parado el tren delante de mí No sabía lo que hacer yo sin subir La vida es un ir y venir No podía permitirme ni pensar Por intentar ser feliz No sabía lo que hacer yo sin subir Gracias.